Por supuesto, después de hacer un análisis a conciencia de los temas y después de que un servidor decidió no participar y también obviamente con la consulta de todos, como todo mundo sabe, no es un secreto, provengo del sector transporte de Cabo San Lucas donde después de una revisión minuciosa con mis compañeros, secretario general que hoy nos acompañaron en este importante evento donde como exdelegado municipal y como transportistas estábamos pronunciándonos a favor del equipo y del proyecto de Francisco García Consideramos que Francisco García reúne las cualidades y los requisitos para poder desempeñar un buen papel en la delegación municipal de Cabo San Lucas Creo que su mensaje ha sido de unidad, ha sido prepositivo, le queda muy claro en qué circunstancias están las ciudades de Cabo San Lucas Un servidor en su momento lo puso al tanto de qué es lo que estábamos entregando como delegado y exdelegado municipal de Cabo San Lucas y seguramente le ha servido bastante porque veo en su desempeño, en sus declaraciones, atacando los temas primordiales y muy puntuales que la ciudad de Cabo San Lucas requiere Por supuesto, seguirán siendo temas recurrentes, el tema de agua potable, cómo vamos a solucionar el tema del agua potable Los servicios públicos donde se enmarcan varios rubros, la recolección, el aseo y limpia, el adombrado público, nuestros rellenos sanitarios Yo creo que con Francisco García vamos a encontrar la unidad que requiere Cabo San Lucas para desempeñar un buen papel y obviamente eso se traducirá en beneficio para todos los sanlucaños En relación principalmente al tema del transporte donde obviamente tú estás ubicado, ¿qué le pedirían a él obviamente como futuro delegado? Por supuesto, a los compañeros secretarios generales les queda muy claro cuál es el desempeño y cuál es la facultad del delegado municipal Saben que él es un representante del propio alcalde, aunque en una consulta ciudadana es electo, pero en el marco jurídico legal es el representante del presidente municipal Lo que le hemos pedido y lo que los compañeros han manifestado aquí es poder tener un acercamiento muy cercano a nuestro delegado municipal En temas recurrentes que ellos han mencionado, como el tema de la inseguridad que se vive en el transporte público de Cabo San Lucas Tanto en la modalidad de urbanos y de peceros, donde ha habido situaciones que han afectado a nuestros compañeros y los choferes con asaltos, daños a las unidades Le están pidiendo que podamos reforzar o que puedan reforzar el tema de la seguridad pública, que es un tema que ya se ha manejado Es un tema que Francisco lo ha manejado muy bien, donde ha reiterado el ampliar el número de sectores de la ciudad Creo que es una propuesta viable, yo la aplaudo, creo que considero que es necesario poder que todos los ciudadanos de Cabo San Lucas Tengan el cobijo de la seguridad en materia de prevención, como es el caso que le corresponde y es la obligación del ayuntamiento En ese sentido es lo que piden los transportistas urbanos, los taxistas y obviamente el mantenimiento de las rutas Que las rutas siempre estén en buen estado para que estas unidades no se vayan deteriorando tan rápido Y puedan ir generando también el tema de brindar un servicio de calidad y calidez, que es lo que buscan nuestros compañeros En el tema de los taxis, igual, el tema del alumbrado público, el tema de la seguridad pública Ha habido asaltos, ha habido situaciones ahí difíciles, que obviamente Francisco ha registrado en su agenda Y que seguramente estamos convencidos que en corto plazo, a partir de que tome protesta el día 15 y 16 de noviembre Una semana después de la elección, pueda él ya tomar nota y tomar acciones Sabemos que la ciudadanía de Cabo San Lucas exige buenos gobernantes Y estoy seguro que con Francisco vamos a encontrar esa respuesta que está buscando los cabaños El Instituto de Unas Chambro de Cabo San Lucas te invita a que te inscribas en los cursos de inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, portugués, chino, mandarín y español para extranjero Estamos ubicados por la calle Zaragoza, casi a esquina revolución Te esperamos, teléfono 144 36 89 en Cabo San Lucas